Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Bueno, bueno, aquí está un hombre que ha pasado por varias orquestas merengueras y típicas, bueno, hasta lograr su propio proyecto musical. El hombre estuvo en la famosísima Coco Band de Pochi Familia. ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí, señor! ¡Vamos! También yo creo que el hombre hizo su rocabanda, ¿no? Una etapa de rocabanda con Pai Campo, Pai Campo, luego se muda para el ciudadano, no sé si enamorado, ¿qué es lo que? Él dirá, y se enganchó, dijo, bueno, acá, pero ¿qué es lo que? Música típica, aquí pegado, y este hombre sin cabello, José el Calvo, ¿qué es lo que? Damos la bienvenida a nuestro querido multifacético artista de la música popular dominicana, Rafi Díaz. ¡Rafi, con los trucos de chamaquitos! ¡Échale! ¿Pai? ¿Pai? Sí, señor. Sí, señor. ¡Chamaquita mía! ¡Ey, chamaquita! ¿Cómo es, cómo es, Rafi? ¡Chamaquita! ¡Rafi Díaz! Rafi Díaz en la casa, Rafi, un placer inmenso recibirte, ¿cómo estás? Contento, feliz aquí, por primera vez, ¿verdad? ¡Ay, sí! En nuestra cabina nueva, claro. Te mencionamos, Pila, pero primera vez que tú vienes presente. Está chulo tú aquí, está chulo. ¡Ey, ey! A tu orden. Tiene el maestro ahí. Maestro David. Maestra, soy. Arreglista personal. Mi arreglista, él y Ángelo, son mis productores. Yo te amé. ¿Cómo es que dice ese arreglo que le hiciste? No, ese no fue, ese fue cuando yo empecé. ¿Despegaste el cuerno? Ese fue Camilo, no, él me hizo, I know the night, I know the night. ¿La flecha? I know the night, otra noche sin tenerte. I know the night, otra noche sin tu amor. Y también me hizo... ¿El Farsante? Ah, también el Farsante. Ah, el Farsante que quedó originante. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. ¿El maestro te la hizo también? Yo sé que en el amor soy un Farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Ay, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Raffi Díaz. También me hizo, ya me enteré. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón. Ey, ey. Pero te ha hecho mucho palo. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. Con esos temas. Con esos temas, pero un palo. Raffi, ¿cómo estás? Bien. Mejor que ayer. ¿Eres puertoplasteño, santiaguero? Es una confusión. Nací aquí en Santiago, en la clínica Tolentino, en la calle Cuba. Y me crié en Guananico, Puerto Plata. Es una confusión. Ah, pues entonces, por eso es esa pasión por la música típica. Porque Guananico es una tierra de... Es típico. Típico, Fulia. Pacundo Peña. Pacundo Peña, Milo Francisco, el que tocaba... Narciso. Milo Francisco, el que tocaba saxofón con Tatico. Con Tatico. Claro. Mi papá lo mencionó. Que miro es el papá de Narciso, de Raffi. Pavarotti. Raffi. Francisco también. Y Richa de allá de Guananico también. Richa La Voz. Nicol Peña. Nicol Peña de Guananico también. En tiado, hay muchos, ¿sí, ahí? Sí, sí, sí. Claro. Raffi, ¿tú sabes que la gente te tiene ubicada? Francisco Ulloa, creo que de por ahí. Francisco Ulloa, el viejo fundación por ahí. ¿Tú sabes que la gente te tiene ubicada? Porque tú eres, entonces, te criaste por ahí donde dijiste, naciste aquí en Santiago. Pero ya a mí me tiraron los contatos tempranos y me dijeron, pregúntale a Raffi, ¿cuántas mujeres él mató cuando andaba en la pasola y está en Jaina? ¡Oh! Esa, vivía, sí, yo vivía en Jaina. No me gané. No me gané. En Jaina. No me gané. Primero en la capital, luego en Jaina. Sí, sí. O sea, ¿quién me tiró eso? Te conoce bien. Tuve padre chamaquita. ¡Chamaquita! Esa pasola me la regaló una muchacha. ¿Una chamaquita? ¿Enamoradita? Enamorada. Ay, mi madre. Una onda lica. En ese entonces, en el 89, tener una onda lica. Ah, pues tú resolvías bien, Raffi. Resolvía bien. No, no, y Bonitillo, porque tú entraste en la Cocobank qué año. Bonitillo no. No, te hagas loco. La Cocobank, cuando sale Quinito Méndez y Bob y Rafael, entramos Henry García, José Vera, Tapochi y entre también yo, Raffi Díaz. Ah, en esa etapa de salsa con coco y esa vaina, ahí estuviste tú. Claro. La etapa más fuerte, la etapa más pegada de la Cocobank, porque cuando estaba Quinito y Bob y era tremenda agrupación, full pegado, pero era un grupo que tocaba más como en... ¿Eventos o qué? No, no, más refranero. Más refranero. Más refranero. El merengue más refranero era ellos. Cuando entramos nosotros, ya las voces más educadas, los coros, el frente... Salsa con coco y una coco por aquí. Y una mano por aquí. Sí, sí. Y pa' los coquitos. Pa' los coquitos. Pa' los coquitos. No queremos boche. Esa vaina. Pa' las mujeres le están gustando a los hombres feos. Pa' las mujeres le están gustando a los hombres feos. 92. 92. Luego del cocotazo. No. Ahí mismo, cuando entramos nosotros, se hizo el cocotazo. Con el frente de Henry García, José Beri Rafi Díaz. Tú estabas en el cocotazo que se hizo aquí en el área monumental gratis. También. Oye, un reventón en 1992. Estaba yo un chamaquito. Con la colita. Entonces, cambiando de merengue clásico, ¿cómo das el salto a merengue típico? Pero déjame decirte, perdóname, que de un poco van, yo llego a ser figura en la rocabanda. Cuando sale Quinito Méndez de rocabanda, que hace su agrupación, Johnny Montaño... Veja, capo, tú eres suplente de Quinito, en la coco y en la roca, ¿eh? Johnny Montaño, me imagino que piensa y dice, se va Quinito de rocabanda, ¿a quién busco en este momento que se quede a rocabanda con Bobby Rafael? Sí. Me jala de cocobán, me hace una buena oferta económicamente, bien sabrosa, y me da un carro y dinero. Ay, Dios mío. Y entro a la rocabanda y ahí pego, a mí no me importa, casarme en el monte. A mí no me importa, casarme en el monte. Mañana voy para la loma. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Que también se hizo, inclusive, que en esa época entonces se hicieron Rey Muerto, Rey Puesto. También. Que hizo Bobby. Rey Muerto. Es que Rey Muerto. Rey Muerto. Rey Muerto. Rey Muerto. Y yo grabé, me muero chin a chin. Me muero chin a chin. Me muero chin a chin. Sí, sí. Muy buena de la rocabanda. Pero el pasado, a mí no me importa, casarme en el monte, fue nominado en el Casandra, Pemos Casandra, Merengue del Año, Orquesta del Año y Videoclip del Año. Tuve tres nominaciones. O sea, en voz de Rafi Díaz con rocabanda. O sea, ese tema sí, tres nominaciones. ¿Cuándo decidiste coitarte a la colita? Ah. Oye, sí. Llegó una época en Cocobanca me la quité. Ya. A los alzones. Me dijiste la música típica, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuándo das el salto entonces de merengue tradicional a música típica? Pero acuérdate que después de todos esos grupos, yo grabé una producción de bachata. Sin ti yo no me moriré. Yo te lo aseguro no me moriré. Y la otra nada. Y para siempre guardaré este beso. Sí, nada. Usted va pegado en bachata. Me pasó un pequeño percance. No queda nada. ¿Con la bachata? ¿Tú llegaste al Cibao con bachata? Claro. Claro. Habló dormida. ¿Qué percance? ¿Qué fue lo que pasó? Te tumbó el diquero. El diquero te tumbó. ¿Te fue mal en ese negocio de la bachata? No mal, pero en cuanto a algunas cosas que se habló, no. Rafi, por todo el camaleo musical, tú vienes en el mod y a esto y te dejamos. Porque tú empezaste en merengue, tú vienes en el mod y te dejamos. Ya la he hecho. Merengue, bachata, vamos el típico. Y ya hay que tener cuenta. Llegué al típico con José El Calvo durante siete años, siendo prácticamente la figura principal de José El Calvo. ¿Hasta que José botó los cabellos? No, llegó un momento en que yo sentí que ya José no me estaba promocionando en cuanto a temas y eso. De hecho, nunca lo hizo mucho. Él sonaba, sonaba, pero no promocionaba fuerte. Se quedó en clásico. Yo dije, coño, pero ven acá. Todos estos grupos saliendo y grabando. Y este hombre no me ha aprovechado haciendo. Debió hacerme bachata, merengue. Aprovechate, aprovechate. O sea, una figura juvenil. Que permíteme decirte, cuando tú, cuando José Lito, Trinidad, entra a la agrupación de José El Calvo. Yo entré el primero. Yo entré el primero. Así que claro, tú estabas primero. Yo te hice una versión de un disco de Dali Yankee, de Rupi, que se llama Tente To Touch. En típico, con José El Calvo. Sí, yo te hice esa versión. Oye, eso. Claro. Tú la quemaste aquí en turno. No me acuerdo. Sí, sí. Ganame, dan. Ganame, dan. Eso le hicieron. Regalésela por la buena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro, típico reggaetón. Cantándolo yo. Veo que tú vienes siempre apostando como llevando lo urbano a lo típico. Hiciste de Prince Royce y Bachata Urbana también en típico. Hiciste Jerusalén, ahí es hora reciente. Jerusalén, allá es mi casa. Ese de Ángel. Ven, díceme. Camina conmigo. No me dejes aquí. Jerusalén, allá es mi casa. Sí, hicimos eso. Oye, pero qué va. Hicimos eso. ¿Cómo? Con un videoclip todo, todos mis temas, yo le hago un videoclip a todos. Yo tengo como 13 videoclips. Ah, o sea, porque la gente de una vez vaya con su visual y de una vez ver que lo quiera. Claro, claro. Y dice, vamos pa' la playa, curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el marcarita. Como un videoclip también. Gusta al día siempre. Pero venga acá, Rafi. Y estos temas no son de otro día, otra persona. ¿Usted no tiene problema por plagio con esto? No, pues yo pago por eso. Yo tengo DiscroKit, me distribuye. Y yo pago. Y paga la licencia. Y pago la licencia. Y él paga por eso. No, que te iba a preguntar, Rafi. ¿Hay unión en el género típico o hay hipocresía? Que yo siento como que los exponentes, como que hay mucho ego, ¿verdad? Que sí cuentan lo de eso. Hay mucho ego. Yo mismo he tratado de buscar a ciertos compañeros y le he llamado y se muestran indiferentes y eso. Aceitoso. Y yo solté eso y hace par de años. Sí, porque llamé a par de gente de los típicos, vamos a hacer esto. Como a dos, como a dos de ellos. Sí. ¡Uepa! No puedo. Y solté. Engreído, tan. Hace como dos, tres años que sí que lo llamé. Creepy, Creepy te hizo el foco. No, nunca le he dicho a Creepy. Te deja frenando el aro. ¿Pero tú hiciste el hombre más guapo con el prodigio? Claro, yo soy el hombre más guapo. En Supercaso en eso a millón. Para que sepa. Y en mi estudio, en mi casa. Sí. Yo lo pongo. Roberto ahí a mil. A parte del típico, has incursionado en la balada pop también. Viste que grabaste hasta cuando te vuelvo a ver. En plena pandemia, en plena pandemia que nadie estaba grabando porque no se atrevían a hacer esa inversión. Porque para qué, o sea, dirían ellos para qué. Pero yo inteligente dije, sí, hay que hacerlo. Y grabé. Cuando te vuelva a ver, te voy a abrazar. Te voy a decir lo que nunca te di. Cuando te vuelva a ver. Eso. Ey, ey, ey. Completo el hombre. Completo. Y en plena pandemia grabé Jerusalén. En plena pandemia grabé Fortuna y Amor, una bachata. Dime que te has creído tú para lastimar mi corazón. Fortuna y Amor. Y en plena pandemia hice ahora. Se me fue. Se me fue eso. Tipo, no me la tires, hay que ser alta. Ey, ey, ey. No, 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 tranquilo, tranquilo. Rafi Díaz visitando a los hijos de Tuta, hablándonos de su trayectoria. Se me fue con el sol, sin hablar. Tú me acuerdas cuál es el toro. Se me fue con el sol, sin hablar. Sí, eso, hice eso. Rafi, con su videoclip, todo. Una pregunta, si el merengue te fue para ti más exitoso y en el típico quizás no tanto como el merengue, ¿por qué tú no acercas me entonces y vuelves a tus raíces como merenguer? Acuérdate, acuérdate. Acuérdate. Preguntito, chivato, eh, 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 duro. Buena pregunta, chivato. Escucha esto. Escucha esto. La respuesta va a ser mejor. Escucha, portal. En esos grupos, yo era empleado, había un equipo, había una casa disquera con millones de pesos y de dólares que invertían en el merengue. En este proyecto, Rafi Díaz, mi disquero es Dios. Ah, pero ven acá, ¿y cómo es que Rafi como que no logra ser número uno? ¿Cómo es que él tiene un par de años en el grupo típico, en su agrupación y no ha pegado a ser número uno? Coño, porque yo no tengo disquera. Todos el prodigio. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Hay chivato, oye, con coño y todo. Oye, oye, oye. Es así que se repone. Oye, oye esto. Con impotencia, porque hay talento. Pero coño no es para ti. Sí, porque escucho gente hablando de él, me dice, oye, pero Rafi sin broma, que es típico, que bachata, que balada. Bueno, lo que pasa es que yo soy un cantante versátil y el cantante es como el actor. El actor te hace novelas. Tienes que desoblarse. Tú le ha hombre de todo. De todo. Claro. Y hasta Sidson, no sé. Entonces, Rafi Díaz no tiene un disquero como lo ha tenido todos estos muchachos que le han metido a banda real. Vieron una entrevista de Tormenta que dijo que le metían 14 millones de pesos. No fueron 14, fueron 20. 20. Entonces, a Rafi Díaz. Y al prodigio también le han inyectado. A Rafi Díaz no se le ha invertido ni... A Krippi, Toni Cocina, ¿tú acuerdas? ¡Toni Cocina! ¿Millones? Pero tú has hecho esa diligencia, porque a veces esperamos, a veces esperamos, no, 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 sinceramente. Sí, sí, verdad. A veces esperamos que la montaña llegue a Mahoma y la Mahoma no va. No se le ha acercado a ningún empresario. Diablo, loco. Yo eso... Y un amigo mío ahí que tenía una vaina de que el grupo Falcón. Diablo. Ay, va a ser padre eso. Era inmediato y va a ser rico ahí. Entonces, a Rafi Díaz le ha metido 20 millones y a Rafi Díaz no le ha metido ni un supositorio. ¡Ah! ¡El diablo! Lo he logrado, lo he logrado con mi talento, con mis relaciones, haciendo temas buenos. Es así. La música urbana está pegada, pero es que detrás hay unos tigres metiéndole. ¡Millones de pesos! ¡De dólares! Pero búscate un patrocinio, un baqueador que invierte en tu proyecto. ¡Un Dayu! ¡Un Dayu! ¡Mr. Dayu! Soy cobarde para eso porque no quiero meterme como en un mundo de un tigre que venga con millones y sea una vaina de problema. Y yo mejor quiero estar tranquilo. ¡Ey, ey, ey! ¡Así es! Antes de la pandemia yo tocaba mi 2, mi 3, mi 4, hay semanas que me iba limpio porque todo va a ser sincero. ¡Claro! Hay gente que me dice, no, 5 fiestas, 10, no. Ahora mismo yo hago mi fiesta porque tengo mi cliente, hago mi boda, mi cumpleaños, mi divorcio y todo. Yo de todo, yo canto divorcio, canto de todo. ¡Todo, de todo! Y hay semanas buenas ahora y semanas regulares. Eso depende. Raffi, ¿qué? Diré un amigo mío, eso despende. ¿Qué, qué, qué? Despende. ¿Qué estás promocionando, Raffi? Ahora mismo estoy con el tema Se Me Fue. Se Me Fue. Se Me Fue. La balada. La balada de Miriam Hernández. Sí, Se Me Fue. La chilena. El arreglo de David Landestoy. ¡Coco! El maestraso. Notas gordas. El él. El notas gordas. Se escucha como lleno el arreglo. Sí, vamos a ponerlo a sonar. Vamos, vamos a escuchar un poquito de eso, sí. Llamanquita. Ella. Raffi, di la verdad. La modelo del video, ¿cómo te fue con ella? ¡Qué de bueno! Una rugida, una rugida buenísima. Oye, esto es rastro. Estoy viendo una rugida. Respóndale, Raffi. Mírala ahí. Ah, bueno, porque fue muy bien que la caga aquí. Bueno, yo hemos sido complacientes con Raffi en esta entrevista. Sí, sí, sí. Porque gola ahora. Espérate. Trátalo bien, chivato. No, no, no. Que gola ahora. Que gola ahora. Que gola, ¿cuánto? ¿Cuál es tu problema con Robert Liriano? No. Robert Liriano. ¿Cuál es la tiradera de ustedes dos? ¡Ay, Chim, ay, Chim! ¿Cuál es la tiradera de ustedes dos? ¿Qué es lo que pasa ahí, Raffi? No, yo no. Que yo le pregunté a él, ¿quién es el mejor ese? ¡Soy yo! Dijo él. No, él está relajando. No le hagas a caja. No le hagas a caja. Ese suelo. Robert tremendo, Robert tremendo cantante. Robert tremendo cantante. Una figura. No, pero yo no tengo problema con él. Quizás es él conmigo. ¿Cómo? ¿Tú? 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 ¿No han tratado de mediar? Y no él. Yo siento que no sé qué. Hay como una vainita. Una quiquilla. Yo llamé a David. Dije, David, pero mira, yo estoy a la orden para cantar en ese sitio. Cualquier cosa, yo estoy a la orden. Me dice David, no, porque es fulano. Llamo a ese fulano. Y como llamo a ese fulano, loco, me ha caído toda la orden. Yo puedo cantar con ustedes ahí. Ah, no, es David que sabe. Hay un rebote, hay un rebote. Hay un rebote. Lo que yo deduje fue que no te han dado el chance en los bohemios. ¿Cómo lo haces? ¿Tú eres director del grupo de los bohemios? Una cosa es que yo soy director y otra es ser dueño de la actividad. Exacto, es verdad. Porque a mí me pagan como director. Exacto. Pero si yo fuera el dueño de la actividad, yo contrato a quien yo quiera. Y el graffiti estuviera ahí. Sí, claro, claro. ¿Sabes cuál es el que es? Saliste debajo de tú mismo. Ustedes no ven. No, patada. Ustedes no ven que ahí van casi todos los cantantes y yo no he ido ahí. Es verdad. No se me invita. Es más, una muestra visual. Hay un bloqueo. Y perdón. Yo no estoy en los bohemios ya. Yo salí de eso. Oye, y perdón. ¿Y quién de ellos ha grabado como yo grabé? Cuando te vuelva a ver con videoclip y ahora se me fue con videoclip. O sea, ellos son estrella todos, pero ninguno de ellos han hecho producciones como le he hecho yo de balada. A nivel profesional. O sea, que tú eres mejor cantante que esos muchachos. No soy más cantante que ellos. Richard y Blackie son excelentes. Lo que yo sí soy más carismático. Y tengo un ángel. Yo soy más artista. ¡Ay, mi pobre! ¡Ay, mi pobre! ¡Más mitad que Blanchi! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No cajo! ¡Tú eres más artista! Más artista. ¡Atención! ¡Más flow! ¡Blanchi! ¡Tú ven de más! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y se paró! ¡Y se paró! ¡Y se paró! ¡Ya le sacó una pelta! ¡Ya le sacó una pelta! ¡El hombre está bueno! Porque hay... Gracias, amor. Mira. Porque hay... ¿Y artísticamente te considera mejor preparado que ellos? David, ¿qué sabe? Yo soy el artista de la música típica. ¡Ay, madre! Pero, pero, pero... Es que son demasiado duros, mira. ¡El flow era crispiante! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! Espérate, tengo varias llamadas para ti, Rami. ¡Vamos allá! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días, hermano! Tú sabes algo. Yo estoy escuchando la entrevista desde el principio. Y yo creo que... Que él, antes que todo, tiene que empezar a hacer el tema de él. Porque es que está fusilando temas urbanos que se han pegado. ¿Tú me entiendes? Entonces, como que... En él, como que no se lo escucha muy bien. O sea... ¿Cómo lo ha hecho, Omar? Anthony, Raúl y Rodríguez, que hacen fusiones. Pero no con temas así urbanos. ¿Tú me entiendes? Porque es que uno tiene que ya ponerse en su edad. Y, por ejemplo... ¡Ay, en su edad! ¡Te dijo viejo! No te pegue. ¿Cómo es? Con Richard y con Blachi. Con ellos no sales. Tú, papi. No, no, no. Pero yo... ¿Qué yo dije? Yo dije que ellos son tremendos cantantes. ¡Excelente! Pero que tú eres más artista. Oye, mi... Sí, mi amor. Sí, mi amor. Pero que es que... Gracias, gracias. Están a otro nivel. Están a otro nivel. Porque... Porque Blachi viene de Giovanni Polanco. Que le invirtió a sus temas. Millones de pesos. Y por eso él ha conectado. Porque Giovanni hizo una inversión en los temas de Blachi. Don Richard estuvo con Giovanni Polanco. Y tuvo con... ¿Cuándo le da la hora? Y se le ha invertido millones de pesos en sus temas. Y en los temas de Rafi Díaz no se han invertido millones. Pero búscate uno que invierta. Que el calvo no invirtió. No está fácil. El calvo no invirtió. El calvo lo que invirtió fue en limpieza de Sofone. Óyeme, yo me siento bien como yo voy. Yo sé que... Pero tú no necesitas un empujón. Claro que sí. Y entonces... Aguanta. Que llegó Grampa. Eso va a llegar. Claro. Va a llegar. Rafi, otra llamada. Operación Lambi. Bueno, buenos días. Yo prefiero... Óyeme. Yo prefiero... Óyeme. Yo prefiero mantenerme. Y no como yo he visto. Un par de grupos típicos bachateros que se han pegado. Y ahora mismo no están en ningún lado. Y Rafi Díaz se mantiene grabando videos. Ay, mi madre. Tranquilo. Buenos días. Hermano. Hola. Oye. No le hagas caso a ese que llamó. Tira pa'lante. Oye, Agu. Dime, hermano. ¿Tú sabes cómo tú estás pegada? Sí. Vamos a hacerle una adaptación a un tema que tú cantaste con la rocabanda. A mí no me importa. ¿Tú te acuerdas? ¿Cuál? Cuando tú cantabas... Quererte a ti vale la pena. ¿Tú te acuerdas? Si está ahí en YouTube. Ahora vamos a ser diferente ahora. Vamos a ser lo bacano. ¿Cómo sería? ¿Cómo? Dilo. Es que botán hay por este... Es que botán hay por este... Pero es verdad eso, Rafi. ¿Por qué tú no haces uno de tus palos con la rocabanda y con la cocobanda en un típico? Mira, estábamos hablando de eso, la modelo ayer y yo de eso. De que es posible que grabe un tema de eso y con un arreglo diferente. Sí, pues puede ser. ¿A qué cosa es el inversionista? Atención, atención. Dije que Richard y Blachi son excelentes cantantes. Yo diría... Pero que tú eres más carismático y eres mejor. Yo diría... Yo diría... Yo diría que ellos hasta cantan más que yo. Diría yo. Porque hay gente que le gustó a yo y no Blachi y no Richard. Ahora, yo soy más artista. Cuando se habla de artista es más showman. Más showman. Más carisma. Más flow de vestir. Más flow. Que desde que me hicieron... Es de tatuaje. A los 15 días vi pal de tigres en la música típica que se lo hicieron. ¿Qué? Me dice... Me dio... Está ahí, Ari. Está ahí. Está ahí. Está por ahí. Me dio un color de pelo. Me dio un color de pelo y después vi a... Estilo diferente. A par de cantantes. A Creepy, Creepy, una vez rubio. Con su color. Y hasta Omega. Ahí fue que Omega se puso el baño. Rafi, Rafi, dime algo. Para que sepas. Yo fui el primero. Tú dijiste que... Yo fui el primero en Jerusalén. Que Creepy era el flow. ¿Qué pasó? O sea, según tú, entonces Creepy ya no está de nada. No, no, no. Creepy está bien. Creepy es un gran cantante. Compositora, reglista. ¿Y qué pasó con su flow? Pero cada... No, no, no. El flow... ¿Qué fue? Porque el flow... Porque los tiempos van cambiando. La 13, eso. Yo digo de flow, de vestir, de swing. Ah, ah. Que se ha quedado con la vaina Toño. Con el flow Toño, viejo. Se ha quedado igual. La ropa... Tú sabías eso, ¿sabes? Yo siempre estoy a la vanguardia de la moda con colores y ropa del momento. Actualizado, actualizado. Una última llamada. Yo invierto. Yo invierto en mi carrera. El que más invierte. Buenos días. Hola. Buenos días, muchachones. Bien, adelante. Está ahí. Hermano, por casualidad, sé que me hicimos una metida para grabar con él. Me gustaría. Yo me gustaría grabar con un urbano de eso. Claro, grafe. Y a ti no te ha tirado una agrupación típica para que tú formes parte de las filas de ellos como vocalista. No se atreven. Es una falta de respeto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuánto tiempo voy yo aquí? No, porque... Bueno, yo me imagino que de hacer... Pero falta de respeto porque tú le quedas muy grande a ellos. Porque yo tengo mi proyecto y de hacerme una oferta tendrían que darme un par de millones de pesos, grabarme bien grabado y montarme bien montado. Y promocionarte lo mismo. Y promocionarme con un mes. Por lo mejor una falta de respeto, falta de cuatro. No, porque oye una cosa. Henry García... Goldie, Goldie. Henry García que tuvo con Coco Baló y con lo que es de Internacional Ramón Orlando. Después pasó a la Coco Ban. Sí. Yo no digo que no, que yo pueda pasar con Giovanni, con Banda Real. O sea, yo no sé, yo no puedo decir. Porque la vida da cambios y da vuelta. Y si eso sucede y se me hace una buena inversión y me da un buen... Claro. ¿Quién sabe? Pero es que tú le tienes miedo a las inversiones. Y tú acabas de decir aquí. Y no se dice. A las malas inversiones de gente que está detrás en malas vainas. Precisamente. Y quizás Dios, y quizás Dios me ha apartado que ven un tigre, un jodedor, no sé, con millones y quiere invertir y después te yo enganchado y con problemas. Mira, Rafi, son las 10 minutos de la mañana. Tenemos que entregar esta vaina porque se nos ha ido ahí un mullado. Sí, sí, sí. Hablemos del canal de YouTube, de las plataformas digitales de tus cuentas de redes sociales. Ah, por mi concierto mañana, por Dios. Claro, por eso mismo tiene que decirlo. Mira, mañana en mi canal de YouTube, Rafi Díaz Oficial. Rafi Díaz Oficial. Rafi Díaz Oficial en mi canal de YouTube, 9 de la noche, mañana, con mi banda completa, 6 cámaras, grúa, luces, con mi banda completa, típico derecho, típico moderno, bachata. Un conciertazo mañana a las 9 en mi canal de YouTube, Rafi Díaz Oficial. Un concierto live, por todo lo alto. Bien, gratuito, gratis. Sí, porque banda real, primero lo hizo gratis, después, bro, vamos a ver, este es gratis. Ah, ok, mañana, mañana, 9 de la noche. Mañana, 9 de la noche, en mi canal de YouTube, Rafi Díaz Oficial, un live, con mi banda completa, con 12 músicos, bachata, típico derecho, típico urbano, un conciertazo por todo lo alto. El dragón urbano, tirando fuego por esa banda. ¿Cómo te siguen? ¿Cómo te siguen en las redes, Rafi? Ah, en mi Instagram, Rafi. Vamos a ver si es verdad que usted es tan duro. Dale. Yo quiero que me sigan por lo menos 4, oye, más 5 gente ahora. 5. 5, nada más 5. 5, vamos allá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? 5 gente que me sigan. Bien. Dale, ¿cuánto tú tienes, Per? Ah, no, yo no tengo tanto porque no estoy pagando, como trabaja la red, que paga un billete y que ve. Tengo 50,000, tengo 100,000 y es pago. No tiene 8,031. Reales, reales, sin pagar. Rafi Díaz Oficial. 8,032 tiene. Sin pagar. 8,036. Ya. Ha subido 7 ya. 41, Iba. 8,042. Rafi Díaz, Rafi Díaz Oficial, Rafi Díaz Oficial. 8,051. Son reales, gracias a Dios. 8,055, ha subido 20 ya. Vamos a llevar a Rafi Díaz a 10,000 hoy. Aquí ha sido de tuta. Vamos a llevarlo a 10,000, por favor. Oye, pero un palo. A 58, más bien. Vamos a llevarlo a 10,000 ahí. Cuando llegue a 10,000, vamos a hacer, a regalarlo. ¿Qué tengo que hacer? No sé. ¿Qué hago? ¿Tú te acuerdas de una jevita que tú tenías? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cómo? ¿Dónde, Gordi? ¿Cuál era esa? Que Rafi y yo somos socios de leche. ¿Qué? ¡Ey! ¡Ay, mira! ¡Atacó los ojos allá! ¿Cómo, toquilla? ¡Atacó los ojos allá! Oye, Rafi, mentira modelo, mentira modelo. A la que le van a salir los ojos, pues. Rafi, gracias, hermano. Te quiero. Bendiciones, bendiciones. Lo más que me hace ser feliz, yo mismo me puedo decir, muchachos, que Rafi Díaz ha sido un artista intachable, sin vicio, sin escándalo. He llevado una conducta, una carrera seria y limpia. Sin vicio. Te ha dado fila de mujeres que se sepa también. Impecable. Más o menos como unas 500 mujeres me da. ¡No, 500 mujeres! ¡No, 500 mujeres! Pero eso era antes, ya no. Yo estoy tranquilo. Oye, ¿500 más o menos? ¿Más o más será? Eso era antes, cuando yo estaba un chamaquito, entonces lo daban Roca Banda, Ulfrido Vargas, todos esos grupos. Estoy asustado porque en esa época más me salía de tarde y yo no sé para dónde. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cocho! Mira, Rafi, ya vamos subiendo. ¡Que va subiendo mucho! Rafi Díaz, Rafi Díaz, mi Instagram, Rafi Díaz oficial. Así es. Bueno, sí. Ana Lourdes, San José la mata. ¡Al moro! Durmo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegao, asquerosamente pegao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!